Contento de participar de todo esto, de hacer posible que se desarrollen todos estos talleres que se vinieron desarrollando. También comentarles que a mí me sirvió de mucho porque cuando asistía a una de las charlas que estaba dando la profesora me doy con que el 70% de la gente de Rodeito son descendientes de Guaraníes. Así que eso para mí es algo nuevo porque a mi temprana edad yo no lo sabía, así que estoy muy orgulloso por ello. Así que vamos desde el municipio, vamos a fomentar todo esto, que se vaya conociendo toda la cultura. Y más que nada lo que me impactó fue que con todo esto estamos fortaleciendo y estamos fomentando el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia que muchas veces la juventud va perdiendo porque estamos muy impactados y avasallados con las culturas del exterior. Entonces las personas con mucha experiencia, les pido que les comenten todo eso a los chicos, a los niños, a los jóvenes, más que nada a los abuelos, porque conozco mucha gente grande allá en Rodeito. Y este año nosotros estamos cumpliendo 30 años. La Comisión Municipal de Rodeito está cumpliendo 30 años desde su creación. Y voy recopilando historias, voy charlando con los abuelos y me van contando el paso del tiempo. Y para mí eso es algo enriquecedor porque yo también me voy nutriendo de todo ello. Hace falta un poco de historia. Y bueno, qué lindo que esto sea un espacio donde se da la apertura y la oportunidad para que la gente se exprese y que la cultura y todas las personas den a conocer y pierdan la vergüenza y defiendan la identidad. Porque últimamente se estaba viendo que estamos teniendo mucha vergüenza de decir cuáles son nuestras raíces. Así que esta es una posibilidad muy grande para que tengamos ese sentido de pertenencia. Así que quiero decirle del municipio que estoy muy orgulloso de todo lo que ha participado en todo esto. Muchísimas gracias.